Buenos días, nuevamente, ¿cómo están mis campeones? Hoy día vamos a trabajar en el área de personal social. Vamos a tocar el tema sobre mi comunidad educativa. Como ya hemos visto en estas semanas, que la comunidad educativa es un grupo de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a las diferentes actividades que se tienen que desarrollar dentro de la institución educativa. Acá tenemos nuestro colegio Francis Collins-Chul, que es una estructura de dos pisos donde nosotros vamos todos los días a aprender y a estudiar. En una comunidad educativa convivimos muchas personitas y personas, ¿verdad? Hemos hecho nosotros ya los primeros días que hemos estado en clases, nuestras normas de convivencia, ¿correcto? ¿Recuerdan? Claro que sí. Hemos hecho nuestras normas de convivencia. En una institución educativa debe haber normas de convivencia para evitar conflictos entre nosotros, entre ustedes mismos, ¿verdad? Recuerdo mucho lo que ustedes me decían, ¿no? Que no debemos golpear al compañero, que no debemos coger cosas ajenas y muchas otras normas que ustedes lo han escrito y que estaba muy bien, ¿correcto? Pero también cabe recordar que es importante saber sobre los ambientes de nuestra institución educativa, ¿sí? Los ambientes en nuestra institución educativa, que como ya dije, es de dos pisos, contamos con dos patios. Para hablarles de los ambientes quisieras compartirles una pequeña historia que me ocurrió a mí. A mí me cambiaron de colegio a un colegio, a comparación del que estaba, era muy grande, ¿verdad? Y yo literalmente me perdí porque no conocía los ambientes del nuevo colegio. Yo sé que hay niños nuevos también en nuestro colegio este año, muchos niños, y sean bienvenidos. Vamos a conocer y establecer dónde nos tocan, ¿cierto? Nosotros ya sabemos dónde estamos, hemos hecho la formación en el segundo patio y nosotros, segundo grado, los campeones, estamos en el primer patio. Ya tenemos nuestra aula, ¿correcto? Ya sabemos el ambiente que nos ha designado administración para nosotros estar segundo grado, los campeones. También tenemos que saber que nuestra comunidad educativa está estructurada mediante una organización. Ajá. Profesora, ¿y qué es eso? Una organización es aquella que está establecida, ¿sí? Por personas con jerarquías donde determinan el buen camino y manejo del colegio. Y tú, para que tengas un mejor conocimiento, en nuestra agenda que ya les hemos entregado, en la página 7, está la organización, ¿no?, de nuestra institución educativa. ¿Correcto? Acá tú puedes saber cómo es la organización de la institución educativa Francis Collines Chul. Muy bien. Entonces, queridos niños, nosotros ya sabemos que es una comunidad educativa, ¿sí? Es un lugar donde estamos conviviendo un grupo de personas que nos relacionamos entre sí realizando diferentes actividades. ¿Correcto? Tenemos también nuestro auxiliar, tenemos la persona de limpieza, nuestro director, nuestra administradora, nuestra secretaria. Ahora, para consolidar este aprendizaje, vamos a dibujar el salón de clase. ¿Sí? Si quieres dibujas a tus compañeros y si no, no es suficiente. Donde tú ya hemos estado los primeros días, lo dibujes. También puedes escribir como tareita la dirección de tu colegio, que también está en la agenda. Y también, como te vuelvo a repetir, en este organigrama de la institución educativa, está el nombre de nuestro director y la administradora, que lo vas a transcribir textualmente de tu agenda. Y el nombre de tu tutor. Y mi nombre es, yo soy la profesora, Lourdes Mamani Cabanillas. Soy su tutora, que vamos a trabajar este año muchas actividades en el colegio. ¿De acuerdo, campeones? Muy bien. Entonces, me alegra mucho, y bienvenidos a los niños nuevos, que hoy día hayamos aprendido y reforzado nuevamente sobre mi comunidad educativa. Será hasta la próxima, niños.